hola a todos bienvenido a amigo tv con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre handersel y kerem bursin antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos comienzo la historia de handersel y kerem bursin andersel y kerem bursin son dos de los actores más populares y queridos de turquía han logrado un gran éxito tanto en sus carreras individuales como en los proyectos en los que participaron juntos sin embargo la razón por la que han estado en la agenda de la revista últimamente es el desafortunado accidente que tuvo bursin y los hechos que sucedieron después en este artículo discutiremos todos los detalles sobre si handersel visitó a kerem bursin accidente estado de salud de kerem bursin kerem bursin fue hospitalizado después de un grave accidente de tráfico este accidente conmocionó profundamente a sus fans y familiares inmediatamente después del accidente surgieron diversas especulaciones sobre su estado de salud aunque el estado de bursin era grave los médicos intervinieron a tiempo y afirmaron que su vida estaba fuera de peligro sin embargo también se anunció que se necesitaba un largo proceso de recuperación la reacción de handersel inmediatamente después del accidente era motivo de curiosidad como reaccionaría handersel hercel es un nombre que se sabe que ha trabajado con bursin antes y que existe un fuerte vínculo de amistad entre ellos entonces que hizo hercel después del accidente publicaciones en las redes sociales handersel le transmitió sus deseos de mejorar pronto a kerem bursin en sus cuentas de las redes sociales inmediatamente después del accidente estas publicaciones de hercel crearon una gran interacción entre sus fans sin embargo la pregunta principal que se hizo fue si hercel visitó físicamente bursin afirmaciones de visita realidad o ficción después del accidente se hicieron varias afirmaciones en los medios y plataformas de redes sociales sobre si handersel fue al hospital o no si bien algunas fuentes afirmaron que hercel visitó bursin otras argumentaron que estas afirmaciones eran irreales acusaciones de que la visita tuvo lugar algunas fuentes sensacionalistas afirmaron que handersel fue al hospital unos días después del accidente y visitó a kerem bursin según estas acusaciones la visita de hercel se mantuvo en secreto y oculta a los medios de comunicación sin embargo se dijo que esta visita fue confirmada por empleados del hospital afirmaciones de que la visita no tuvo lugar por otro lado algunas fuentes afirmaron que handersel no pudo visitar bursin debido a su apretada agenda de trabajo se rumoreaba que hercel estaba filmando en el extranjero y por tanto no podía regresar a turquía estas afirmaciones causaron confusión entre los fans declaraciones de handersel en sus declaraciones a los medios tras el accidente handersel afirmó que estaba muy preocupada por el estado de salud de kerem bursin y quería estar con él en todo momento sin embargo no proporcionó información clara sobre las acusaciones de visita esto hizo que continuaran las especulaciones entrevistas de handersel hercel dio información sobre la situación de bursin en varias entrevistas diciendo que era una persona fuerte y que creía que superaría este proceso sin embargo evitó dar una respuesta clara a las preguntas sobre la visita conclusión hechos y especulaciones la cuestión de si handersel visitó o no a kerem bursin sigue siendo una especulación poco clara durante este período las noticias en los medios y las publicaciones en las redes sociales hicieron que el tema se complicara aún más sin embargo sabemos que ambas partes tienen fuertes amistades y se apoyan mutuamente el futuro de handersel y kerem bursin después del proceso de recuperación de kerem bursin también es motivo de curiosidad como continuará su amistad con handersel parece que el dúo seguirá apoyándose mutuamente en su vida profesional y personal lo sucedido durante este proceso puede fortalecer aún más su amistad reacciones de los fans los fans de handersel y kerem bursin intentaron darle moral a sus nombres favoritos enviando mensajes de apoyo en las redes sociales durante este período este apoyo de los aficionados ha sido una gran fuente de motivación para los nombres famosos resumen y evaluación la cuestión de si handersel visitó o no a kerem bursin sigue en la agenda como una especulación poco clara durante este período las noticias en los medios y las publicaciones en las redes sociales hicieron que el tema se complicara aún más sin embargo lo importante es el apoyo y la amistad de estos dos personajes famosos el uno por el otro esta amistad parece continuar a pesar de las dificultades proyectos futuros también es motivo de curiosidad saber si handersel y kerem bursin participarán juntos en nuevos proyectos los fanáticos esperan con ansias que el dúo vuelva a trabajar juntos lo ocurrido durante este proceso tal vez los acercará e inspirará nuevos proyectos conclusión la amistad de handersel y kerem bursin continúa fuerte a pesar de las especulaciones de los medios todos los detalles que hemos comentado en este artículo revelan el proceso por el que pasó la pareja y el papel de los medios de comunicación en este proceso hercel y bursin superarán este difícil proceso con el apoyo de sus fans y seguirán logrando nuevos éxitos en sus carreras queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós